¡Hola! ¿Qué tal? ¡Familia Copservir! ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a una nueva sesión de entrenamiento aquí en nuestro programa Bienestar Más. Les saluda su profesor Jefferson Inestrosa y hoy les vengo a traer un súper entrenamiento para todos ustedes, se llama ejercicios compuestos. En un momento les diré de qué se trata este entrenamiento del día de hoy. Vamos con calentamiento previo hacia los lados, aumentando la temperatura del cuerpo, preparando nuestros músculos, articulaciones para el trabajo que viene a continuación. Vamos, mueve los brazos ¡Eso! Bien equipo, vamos con actitud. ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Al frente! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Dale hacia arriba! ¡En frente! ¡Eso equipo! ¡Muy bien! ¡Dale! ¡Los talones! ¡Vamos! ¡Esa! ¡Esa es! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Arriba! Eso, muy bien, la rodilla Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Vamos, otra vez más, vamos Eso, muy bien, más La cadera, vamos Eso, muy bien, vamos, vamos Eso, dale Sigue, vamos Eso, equipo, muy bien Vamos, hacia los lados Una, dos, tres, cuatro, abajo Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Vamos, trote Eso, dale Vamos, equipo Eso, al frente Vamos, muchachos Hasta los lados Muy bien Eso, dale Cuatro Tres Dos Cadera Vamos, de nuevo Eso, muy bien, vamos Eso Con todas Sigue, 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 sigue Tres Codotote Dos Tres Cuatro Tres Seis Sigo Coge Vamos Recoge Uno Dos Tres Recojo Uno Dos Tres Recojo Uno Dos Tres Recojo Eso, vamos Eso, dale Dos veces más Dame una más Cadera Vamos Abajo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Talones Vamos Uno Dos Tres Cuatro Los brazos Uno Nueve Vamos Tres Adelante y atrás Vamos Eso, muy bien Vamos Sigue Vamos, ya Estamos activos Vamos, dale Sigue, sigue, sigue Dinámicos Cuatro Tres Dos Dos Santicos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Vamos Nueve la cadera de nuevo Dos Tres Cuatro Vamos, vamos Calentamiento Vamos, dale De nuevo Dos Tres Cuatro Cinco Tres 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 Y me quedo muy bien De lado al lado Me lleva aire Otra vez eso, muy bien ponemos brazos vamos piernas eso, muy bien vamos eso bueno muchachos ya estamos listos para darle con toda esta rutina del día de hoy se llama ejercicios compuestos de que trata este entrenamiento del día de hoy vamos a trabajar de uno uno o dos trabajan más de dos ejercicios en un entrenamiento dos, tres, cuatro ejercicios a veces involucra hasta todo nuestro cuerpo en la sesión de entrenamiento vamos con el primer ejercicio la zancada, mira vamos aquí arriba una dos tres ok hay que seguir involucrando el entreno inferior y el entreno superior las piernas y los hombros al elevar las más puertas ok hay dos ejercicios dos entrenamientos todos los músculos musculares trabajando allí ok treinta segundos en cada ejercicio así que acompáñenme con todo equipo vamos treinta segundos tres dos va vamos equipo va eso arriba eso va muy bien vamos arriba eso arriba vale vamos 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 muy tiempo me quedo ahí eso muy bien recuperate recupera bien eso es muy bien esperen eso es bien brazos muy bien muchachos eso es muy bien siguiente ejercicio sentadilla vamos acá una y bíceps una y bíceps ok solamente movemos el antebrazo aquí no se mueve ok esto no solamente el movimiento del antebrazo ok sentadilla espalda recta acá ok ok vamos pues treinta segundos con toda tres dos acá vamos eso con toda vamos eso es equipo muy bien vamos vamos y tiempo muy bien eso bien dejamos a un lado eso muy bien más aire más punto muy bien avanzando equipo bien recuperate bien bueno seguimos siguiente ejercicio plancha vamos acá aquí 1 1 2 3 ok la primera opción la segunda vamos aquí eso aquí 1 y 2 muy bien ok allí son dos opciones acompáñenme acompáñenme al equipo con todas 3 2 va muy bien eso vamos vamos dale 30 vamos eso dale con duro con cañaña como dicen por ahí dale eso vamos eso muy bien y me quedo muy bien eso bien bien esa es muy bien seguimos 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 eso eso muy bien muchachos con todas bien seguimos avanzando con todas bien siguiente ejercicio vamos remo aquí 1 y 2 mira despertil 1 y 2 ok bien y remo de acuerdo 2 ejercicios vamos 3 2 30 segundos va vamos eso dale vamos dame los 30 vamos eso eso muy bien vamos eso vamos dale muy bien equipo vamos con todas vamos vamos tiempo muy bien eso bien dejamos ahí recuperamos 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 eso muy bien muy bien eso es muy bien equipo eso es bien ahora vas a coger la pesa una mancuerna una pesa rusa ok vas a abrir puntos de pieza hacia los lados y vamos acá 1 2 y vamos hacia arriba trabajamos los hombros y trabajamos las piernas ok mira la flexión que llevo arriba la mancuerna hasta el mentón ok los codos deben estar más arriba de la mancuerna ok vamos codos de la pesa vamos equipo 30 segundos 3 2 va eso bien vamos equipo eso vamos eso bien vamos eso vamos dale vamos vamos y me quedo muy bien es ahí eso excelente bien excelente equipo vamos bien vamos bien vamos bien vamos bien con todas bien bueno siguiente ejercicio te recuperas allí vamos a jugar una mancuerna le llevamos arriba 1 hacia un costado 2 y 3 ok vamos pues equipo 30 segundos 3 2 va arriba eso vamos arriba arriba eso vamos eso dale eso vamos vamos sigue eso vamos dale vamos con fuerza dale tiempo eso muy bien esa es muy bien equipo esperamos eso muy bien excelente bien vamos 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 el otro lado con toda 3 2 va vamos 30 segundos vamos dale vamos 30 segundos dale eso eso muy bien eso arriba arriba vamos vamos Tiempo. Muy bien. Eso. Muy bien, equipo. Bien. Bien. Bien, equipo. Tiempo. Esa es. Bien. Vamos con toda. Esa es. Bien. Vamos con toda, equipo. Vamos dandole duro a eso. Vamos con toda. Vamos pues. Siguiente ejercicio. Acá. Uno. Vuelve frente. Acá. Uno. Y dos. Ok. Vamos pues. Que es la más buena de pase. Dos. Ok. Vamos. Tres. Dos. Va. Eso. Dale. Vamos equipo. Eso. Vamos. Arriba. Eso. Dale. Dale. Muy bien. Con toda. Fuerte equipo. Arriba. Eso. Muy bien. Vamos. Tiempo. Muy bien. Eso. Muy bien, muchachos. Bien. Vamos. Vamos. Se puede secar ahí el sudor. Allí. También puede tener el tarro del agua también a la mano. Eso. Muy bien. Muy bien. Eso. Vamos pues. Vamos equipo con toda. Muy bien. Seguimos. Muy bien. Eso. Muy bien. Vamos con todo. Muy bien. Seguimos. Muy bien. Seguimos. Bien. El siguiente. Vamos acá. Con las mancuernas aquí. Vamos con los burpees. Abajo. Aquí. Y arriba. Ok. Vamos acá. Aquí. y llevamos arriba las mancuernas. Ojo. Segunda opción. Vamos aquí. Una. Dos. Vamos aquí. Despacio. Aquí. Acá. Y levanto mancuernas. Ok. Sencillo. Fácil, ¿no? Vamos. Vamos. 30 segundos. Tres. Dos. Arriba. Bien. Vamos. Vamos. Arriba. Vamos. Fuerte. Vamos. Vamos. Eso. Una más. Tiempo. Bien. Eso es. Bien equipo. Eso es. Bien. Vamos avanzando. Vamos toda. Muy bien. Vamos que vamos, ¿no? Vamos que vamos. Vamos que vamos. Eso es. Eso es. Bien. Vamos dándole con toda. Bien equipo. Vamos. Le damos una mancora a un lado. Vamos. Vamos. Aquí. 30 segundos en ese ejercicio. Vamos. Aquí. Pensa mucha atención. Vamos de perfil. Sentadilla. Una. Dos. Ok. Y llevamos la mancuerna hacia el frente. Vamos. Con toda. 30 segundos. Tres. Dos. Va. Acá. Ahí me descoordiné. Eso. Acá. Vamos. Abajo. Eso. Muy bien. Dale. Vamos. Eso. Dale. Vamos. Eso. Dale. Vamos. Eso. Y me quedo. Muy bien. Eso. Bien equipo. Estamos haciendo muy bien. Vamos. Esa es. Bien. Vamos por acá. Sudo porque está intenso. Eso. Bien. Vamos por esa. Vamos con toda. Bien. Esa es. Bien. Vamos. Vamos con el siguiente ejercicio. Acá. Vamos por el suelo. Nos sentamos. Bien. Ahí. Hacemos la flexión. Mira. Una. Una. Y levanto pierna. Una. Y levanto pierna. Una. Y levanto pierna. ¿Ok? Vamos. Con toda. Empezamos. Tres. Dos. Va. Vamos. Arriba. Eso. Vamos. Muy bien equipo. Dale. Sin rendirse. Arriba. Hábalo a todos. Vamos. Vamos muchachos. Eso. Tiempo. Muy bien. Eso. Bien equipo. Bien. Recupera ahí. Vamos hacia un lado. Vamos hacia el otro. Eso. Bien. Nos recuperamos. Seguimos. 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 Vamos con toda. Bien. Fuerte. Fuerte. Fuerzan los brazos. Ahora. Suino balanceo de cadera. Aquí. Una. Dos. Tres. ¿Ok? Espalda recta. Mientras el frente. Vamos. Equipo. Tres. Dos. Va. Vamos. Vamos. Eso es. Tiempo. Muy bien. Eso. Deja ahí. Eso es equipo. Muy bien. Vamos. Eso es. Muy bien. Vamos que vamos. Vamos. Muy bien sentidos que en esta rutina. Bueno. Eso es. Muy bien. Bueno. Y por último. Un ejercicio. Esa primera ronda por supuesto. Vamos. Con. Desplante hacia atrás. Y bíceps. Te lo voy a explicar. Mira. De perfil. Aquí. Una. Acá. Dos. Eso. Muy bien. Y acá. ¿Ok? Muy bien. Hasta donde puedan bajar. Comenzamos. Treinta segundos. Tres. Dos. Va. Vamos. Dale. Con toda. Eso. Muy bien. Fuerza. Eso. Dale. Vamos. Muy bien. Dale equipo. Vamos. Eso. Muy bien. Y me quedo. Muy bien. Eso. Muy bien. Excelente. Buena eso. Bien. Bien. Recupera. Camina del avalado. Eso. Muy bien. Vamos muchachos. Dale duro. Bueno. Hemos finalizado la primera ronda de este entrenamiento del día de hoy. Pero falta más. Hay una segunda vuelta para todos los ejercicios. Pueden haber variantes. Así que. Este. Muy atentos todos ustedes. Vamos a hidratar. Recuperarnos bien. Para darle una segunda vuelta a todos los ejercicios que acabamos de hacer. Vamos pues. Equipo. Por acá. Eso. Bueno. Coméntanos allí. Desde donde nos escribes. Desde donde nos acompañas. No te olvides dejar tu comentario allí. Los comentarios. Recuerda que. Podrás participar. Cada uno de los comentarios que ustedes hagan. Podrán participar en la rifa de. Muy buenos premios. Para todos ustedes. Durante todo este mes de junio. ¿Ok? Así que. A dejar los comentarios allí. Eso. Nos permanecemos de pie. No nos sentamos. Unos segundos más. Bien. Cinco. Cuatro. Tres. Ojo. Primer ejercicio equipo. Vamos pues. Primer ejercicio. La zancada. Vamos acá. Una. Y dos. Arriba. ¿Ok? Vamos pues equipo. Con toda. Tres. Dos. Va. Treinta segundos. Va. Vamos. Dale. Vamos. Fuerte. Fuerte. Me quedo. Muy bien. Uh. Bien. Esa es. Muy bien. Vamos equipo. Con toda. Llegamos. Eso. Vamos a caer allí. Brazos. Muy bien. Muy bien. Ese es equipo. Muy bien. Segundo ejercicio. Acá. Sentadilla. Y bíceps. ¿Ok? Vamos pues. Treinta segundos. Tres. Dos. Va. Vamos. Fuerte. Eso. Con toda. No te de duro a eso. Buena postura. Espalda recta. Vamos. Dale. Eso. Con toda. Vamos. Vamos. Tiempo. Muy bien. Es ahí. Esa es. Muy bien. Vamos para acá el sudor. Esa es. Muy bien. Sigue recuperando allí. Eso es. Muy bien. Vamos equipo. Bueno. Siguiente ejercicio. Vamos acá. Los remos. Vamos acá. Plancha. Uno. Dos. ¿Ok? La segunda opción. Recuerda. Aquí. De rodillas. Una. Y dos. ¿Bien? Una vez más. Muy sencillo. ¿Ok? Vamos con toda. Remos. Tres. Dos. Va. Eso va. Tres. Vamos. Dale. Vamos equipo. Vamos. Tres. Tres. Eso Bien, exigió Exigió bastante Esa es Excelente Vamos, que vamos Esa es Muy bien Eso Muy bien Ahora, siguiente ejercicio Vamos a dejar las mancuernas a un lado Juntos de pie, miéndose a los lados Ahora, remo Y sentadilla Una, recuerda los codos más arriba de la pesa Hacemos la flexión ¿Qué? Allí ¿De acuerdo equipo? Vamos pues con toda Tres, dos, va Eso, muy bien, vamos Eso Dale Vamos Sigue equipo Tiempo, muy bien Eso Y es ahí Bien Seguimos sudando Seguimos sudando Está bueno este entrenamiento Bien Bueno Ese es equipo, muy bien Recupérate Toma aire profundo, vamos Eso Bueno Siguiente ejercicio Podemos Una mancuerna Sacar Y la vamos a desplazar hacia un lado Hacia arriba De forma diagonal Aquí ¿Ok? De esta forma Comenzamos Tres Dos Treinta segundos Va Dos Vamos So Dale Loli Dale Señores Eso Bien Vamos que vamos Treinta segundos por otra Con el otro brazo Vamos pues Vamos, vamos, vamos Con toda Tres Dos Va Arriba Treinta segundos Vamos Eso Eso Dale Vamos Vamos Dale Eso Fuerte Tiempo Muy bien Eso Buen peso Buen peso Vamos Eso Muévete ahí De abajo al lado Bien Eso es Nos recuperamos Eso Muy bien Vamos pues Con toda Bueno Sentadilla Siguiente ejercicio Sentadilla Y llevamos la mancuerna Al frente Vamos acá Una Dos ¿Ok? Vamos pues equipo Con toda Acá Sentadilla Aquí Y llevamos Al frente La mancuerna ¿Ok? Vamos pues Con toda Tres Dos Va Vamos Treinta segundos Vamos Eso Dale Buena postura Espalda recta Vamos Vamos equipo Vamos con toda Vamos Me quedo Muy bien Esa es Bien Esa es Muy bien Vamos Esperamos Nos movemos Allí Bien Bueno Siguiente ejercicio Vamos acá Abrimos piernas Tenemos la mancuerna Aquí Esa Una Dos Tres Con cuatro Ya con el avalado ¿Ok? Vamos pues equipo Con toda Tres Dos Va Eso Vamos Dale Sigue Vamos equipo Vamos Sigue Tiempo Muy bien Eso Muy bien Es excelente Muy bien Vamos dándole duro a esto Es con toda Bien Está ese equipo Con toda Vamos que vamos ¿No? Vamos Bien Sígueme ahí Esquíeme ahí Rapidito Vamos con toda Vamos con toda Ahora los burpees Vamos con los burpees Vamos acá Y arriba ¿Ok? Vamos con todo equipo Eso Con duro Tres Dos Va Vamos aquí Ya estamos por terminar Vamos Dale Vamos Arriba 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 Vamos Vamos equipo Tiempo 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 Eso Eso Estuvo brava Estuvo brava Estuvo brava esa Bien Esa es Muy bien Vamos Eso es equipo Muy bien Vamos Excelente Muy bien Vamos Ahora Siguiente ejercicio Balanceo de cadera O Swing Acá Una Dos Tres ¿Ok? Vamos con todo equipo Vamos Treinta segundos Tres Dos Va Vamos Treinta segundos Vamos Vamos Dale equipo Vamos 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 Dale Eso Dale Vamos Con toda Y me quedo Muy bien Eso Bien Eso Vamos Vamos equipo Seguimos 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 Está fuerte el ejercicio Está fuerte Bien Vamos Vamos que vamos Esa es Bueno Siguiente ejercicio Vamos a trabajar los tríceps Y los hombros Vamos acá Patada tríceps Una Acá Y dos Ok Vamos juez equipo Con toda Treinta segundos Tres Dos Va Vamos Estamos por terminar Vamos Dale Vamos 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 Con toda Fuerte Cañaña Con fuerza Con decisión Muy bien Vamos Vamos Y tiempo Bien Eso Vamos a un lado Bien Bien equipo Bien Con toda Con toda Bueno Nos quedan Sino dos ejercicios Dos Y final Y final Bueno Buen equipo Bueno El siguiente Acá Nos sentamos Nos sentamos Equipo Bien Aquí Una Y levanto pierna Una Y levanto pierna Ok Vamos pues Treinta segundos Equipo Vamos Dale Vamos esto Por acá Tres Dos Dos Va Vamos Vamos Muy bien Eso es Muy bien equipo Eso Fuerte Vamos avanzando Vamos avanzando Allí Y me quedo Muy bien Eso Muy bien 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 muchachos Bien Vamos avanzando Allí Vamos con toda Con toda Bien Bueno Nos fuimos para el último ejercicio Desplante Hacia atrás Y bíceps Desplante Y bíceps Ok Vamos pues Mira Voy a mostrar aquí Desplante Y bíceps Desplante Y bíceps Ok Vamos pues Con toda Estoy a lo último Tres Dos Va Duro 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 Eso Vamos Vamos Dale Vamos Eso Vamos Dale duro Eso Sin rendirse Vamos Con toda Tiempo Muy bien Eso Bien muchachos Bien Excelente Muy bien Fuerte la plaza para ustedes Se lo merecen Eso Bien Bien equipo Bien Son los mejores Son los mejores Ustedes saben que Son los mejores Bien Hemos terminado nuestro Entrenamiento del día de hoy Ejercicios compuestos Hemos trabajado Todos nuestros grupos musculares En un solo ejercicio Así que Vamos a hidratar Recuperarnos Y pasamos Al estiramiento Ok Vamos pues Bueno Seguimos por acá el sudor Bueno Coméntanos allí Cómo te Cómo te Fue con la rutina Del día de hoy Cómo te fue Bueno Ahí donde estás Hacia el frente Dos piernas Ahí Estiramos Muy bien Al frente Espalda recta Eso Muy bien Ahora pon Una mano Al frente Una mano En el piso Arriba Muy bien Tiempo Cambia Allí Espalda recta Bien Más en el suelo Arriba Eso Muy bien Ahora abre Piernas Joder las manos En el suelo Eso Muy bien Allí Y después Poner los codos Allí Eso Muy bien Estiramos Tres Dos Muy bien Cierra despacio Cierra despacio Me incorporo Suave 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 Y cambia Muy bien Ahora Frente Rodilla Cambia El otro lado Eso Eso Muy bien Hacemos la presión La presión No cambia Siempre Siempre es importante Que esté Estiramiento Equipo Muy bien Ahora Flexiona Brazos Cambia Muy bien Ahora Frente Cambia Cambia Al otro lado Bien Atrás Cambia Al otro lado Muy bien La cadera Despacio Suave 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 Despacio Eso Muy bien Ahora El otro lado Bien Despacio Eso Despacio Eso Muy bien Bien Nos movemos Ahora Respira Profundo Muy bien Una vez Más Y bueno Como se sintieron Todos ustedes Allá en casa Se van a regalar Todos ustedes Un fuerte Aplauso Se lo merecen Equipo Excelente Trabajo Muy bien Bien Equipo Me alegra Muchísimo Que Te hayas Conectado Que hayas Hecho Los ejercicios De la mejor Forma Y recuerda No te olvides Suscribirte al canal En Youtube Beneficios Que Observir Trae un amigo Familiar Compañero De trabajo Que se vincule A este Gran programa De acondicionamiento Físico Bienestar Más No te olvides Durante todo el mes De junio Deja tus comentarios Para que participes De espectaculares Premios Que podrán Fortalecer Tu gimnasio En casa Ok Así que No lo olvides Deja los comentarios Allí Nos vemos En otra ocasión Equipo Dios les bendiga Un gran abrazo Desde acá Chao a todos Adiós 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 Adiós